Se ha cambiado su ritmo de vida Ya mi negra me invita a bailar con sabor tropical Que sabrosa, la salsa señores, que yo tengo Yo la tengo, la tengo, la tengo en mi salsa Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo en mi salsa Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo en mi salsa Yo la tengo, la tengo, la tengo en mi salsa Yo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo en mi salsa Yo la tengo, la tengo en mi salsa ¡Gracias!